¿Cómo están amigos? Buenos días. Realmente es que estamos muy preocupados, quienes de alguna manera realizamos labores en el agro, por la decisión que el gobierno estaría por tomar de permitir la importación de carne bovina, porcina, pollos y otros productos de Colombia. Decisión resuelta la semana pasada en Pereira, Colombia. Colombia, más de 15 mil toneladas de carne porcina estarían por permitirse ingresar en el Ecuador, esta vez ya legalmente, de la misma forma que la carne bovina y otros productos. Pero parecería que el ministro de Agricultura no asesora al presidente como debe de ser. Se olvidan que el año pasado Colombia estaba de alguna manera diezmada y había serios indicios de que la aftosa había contaminado toda la población de bovinos y también, por supuesto, porcino. De esta manera que no es posible que entonces el Ecuador, sin una certificación de que está libre de aftosa, brucelosis y otras enfermedades, permita importación de carne al Ecuador. Y sobre todo, pues, ¿cuáles son los criterios que se han utilizado para esta decisión que afecta definitivamente a pequeños, medianos y productores de carne porcina, bovina? Y esto es terrible porque si fuese una decisión que impacte directamente en los consumidores, reduciendo el precio de venta al detalle, en buena hora, pero de ninguna manera. Esto va a beneficiar, por supuesto, algunas cadenas alimenticias, grandes productores de embutidos, de carnes, que van a tener buenas ganancias porque efectivamente el precio de la carne en Colombia está por debajo de los costos que en ese mismo orden tenemos en Ecuador. Pero acá se va a causar otro grave problema porque no solo que va a haber desincentivos para la producción nacional, sino que van a haber problemas con desempleo. Y esto es un tema que el presidente de la República tiene que de alguna manera también valorar porque no es posible que se tomen estas decisiones en contra y de la producción nacional a portas de que estamos por celebrar también tratados de libre comercio en donde desde ya se está viendo que la política ecuatoriana de ninguna manera protege la producción nacional, sino que está privilegiando de alguna manera otros mercados en detrimento total de la producción ecuatoriana, del sacrificio que significa invertir en la tierra, confiar en la tierra y dar empleo. Estas son cosas que definitivamente no pueden ser manejadas por gente que desde un escritorio, que porque tienen títulos profesionales creen que conocen la problemática del sector agropecuario. De esta manera que estamos en pie de lucha para impedir que esta puñalada que se pretende dar al agricultor, al sector agropecuario, se consuma en detrimento de todo el Ecuador, porque no solamente el sector agropecuario. Nosotros alimentamos a las grandes ciudades del país. De esta manera que se nos tiene que tratar, yo diría con respeto y sobre todo ser solidarios con el sacrificio que hacemos.